El complejo de Páramos Las Hermosas, arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar en la cordillera central, se extiende sobre más de 192.000 hectáreas. Aquí nacen los ríos que abastecen de agua a 11 municipios y a más de 880.000 habitantes del Valle del Cauca y Tolima. Sus aguas son una importante fuente para el cultivo de la caña de azúcar y gran variedad de frutas y hortalizas y alimentan a seis hidroeléctricas generadoras de energía. Pero el Páramo es también el escenario del primer amanecer de la humanidad, regalo de los dioses y espacio vital. El Páramo te alimenta, te acoge, te abraza, descúbrelo, protégelo. Todos somos Páramo. Unión Europea por el desarrollo sostenible y la paz en Colombia. Volvemos al informativo CBC. Tal como lo habíamos anunciado, hablaremos en esta entrevista de la semana de la llegada al primer millón de árboles sembrados entre la CBC y la empresa Celcia EPSA. Para ello tenemos con nosotros al biólogo Pedro Nel Montoya, director de gestión ambiental de la CBC. Biólogo, nuevamente bienvenido aquí al informativo CBC. Muchas gracias por la invitación y para contar muchas noticias ambientales en el Valle del Cauca. Bueno, es una gran noticia esta siembra de un millón de árboles, pero empecemos, ¿cómo va a celebrar frente a este tema la CBC el Día del Árbol? Bueno, igualmente que el Día del Árbol es el Día de la Vida, ¿no? Es, digamos, la especie más representativa del planeta que nos da el oxígeno, regula el agua y regula también todo el tema de sedimentos hacia las cuencas hidrográficas. Por lo tanto, va a ser un día muy especial, este 12 de octubre. Alcanzamos la meta del millón de árboles sembrados en conjunto con la empresa privada, entre ellos EPSA Celcia. Y igualmente en todo el Valle del Cauca estaremos celebrando este maravilloso día para recordarle a todas las personas y a todos los vallecaucanos y a todos los colombianos que sembrar árboles sí paga porque es parte de nuestra vida. Entonces, usted nos dice, el 12 de octubre es el Día del Árbol y lo vamos a celebrar sembrando el árbol un millón. Pero, ¿dónde han sembrado todos los 999 mil que están detrás de ese millón? Bueno, ahí hemos sembrado en todas las cuencas hidrográficas realmente, hemos sembrado en más de 20 cuencas hidrográficas repartidas en todo el Valle del Cauca con muchos actores y participantes de la sociedad civil. Es decir, esto es un esfuerzo conjunto entre las organizaciones comunitarias, entre las alcaldías municipales, entre la empresa privada, donde hemos desarrollado un gran esfuerzo por decir que el Valle del Cauca hoy está a la vanguardia en reforestación en el país. Bueno, sin lugar a dudas, biólogo, Reverdece ha sido uno de los programas bandera y uno de los programas más exitosos de la CBC, obviamente con otros actores sociales como la EPSA, pero la CBC adelanta otros programas de reforestación además de Reverdece. Sí, aquí nosotros tenemos el programa Aumento de Coberturas Boscosas, eso es un programa que le hemos llamado de restauración de cuencas, de cuencas hidrográficas. La gente preguntará, bueno, pero esa cuenca es como por allá arriba, ¿cierto? Todos, todas las personas vivimos dentro de una cuenca hidrográfica, todos los habitantes. Si estamos aquí en Cali, estamos dentro de la cuenca hidrográfica de, por ejemplo, Cali, Pance, Aguacatal. En cualquier parte estamos en una cuenca hidrográfica, por lo tanto, la corporación ha volcado sus esfuerzos en este plan de acción en hacer un gran esfuerzo en que el vivero San Emiglio, que está en el municipio de Palmira, tenga una producción de más de 3 millones de plántulas y tengamos un programa ambicioso de recuperación de cuencas hidrográficas y de restauración de nuestro ecosistema, el Valle del Cauca, ¿para qué? Para que regulemos el agua, lógicamente la gente dice que sembrando más árboles hay más agua, lo que no es cierto, lo que estamos es diciendo que estamos regulando y controlando más un poquito el agua para que no haya esas crecientes y lógicamente tengamos más oxígeno. Adicionalmente, de estos programas de los que usted nos acaba de hablar, en repetidas ocasiones aquí mismo en este noticiero hemos hablado de los acuerdos recíprocos por el agua y de las campañas de orgullo, que también ayudan a la recuperación de cuencas. Cuéntenos un poquito de eso. En muchas ocasiones, digamos, nosotros decimos, no, es solo sembrar el árbol, pero mantenerlo es más delicado que sembrarlo. Es lo complicado. Es lo complicado, sí. Hay veces decir, lo importante no es tener novio ni novia o esposo o esposa, sino mantenerla, sacar la cine y sacarla a pasear. Y en el árbol es lo mismo, es decir, el cariño, el amor y mantenerlo es más importante que en muchas ocasiones hemos visto algunos programas de irresponsabilidad decir, sembremos tantos árboles. Entonces, aquí el mantenimiento de los árboles se convierte en una estrategia fundamental en el presente plan de acción. Pero ahí se articulan muchos programas del nivel mundial, central y, digamos, local. ARA, que es un programa de acuerdos recíprocos por el agua, se integra a esa estrategia. Y se integra a una estrategia como el Banco 2 o el Banco, digamos, de captura de carbono o muchos otros programas como el pago de servicios ambientales. Entonces, toda esta estrategia queremos articularla bajo una sola sombrilla en el sentido de que vamos a dejar un mejor Valle del Cauca para nuestras generaciones. En este momento estamos viendo en imágenes el vivero que tiene la CBC en San Emidio, donde se encuentran todas estas especies que seguiremos sembrando. De allí es donde se sacan todas las especies que hemos sembrado también, que hacen parte de la siembra de un millón de árboles, el programa que estamos adelantando. Pero, biólogo, hay una estrategia reciente que está manejando la CBC para proteger los bosques, que es Banco 2. ¿Cómo va esta estrategia? Es una, como su nombre lo indica, es como un banco en el cual recibimos el apoyo del sector privado. Aquí es importante que todas las industrias y las empresas, a quienes estamos invitando a todo este sector privado, a todas las empresas del Valle del Cauca, pero no solamente las empresas, ¿no? Beatriz ya hizo la donación a Banco 2. Un aporte, claro. Un aporte. Las personas naturales lo pueden hacer. Todas las personas, acá nuestros camarógrafos, toda nuestra gente puede aportar a Banco 2. Desde 20 mil pesos. Desde 20 mil pesos, imagínense. Entonces uno aporta y beneficia a una familia de escasos recursos que está en la cuenca hidrográfica, que tiene bajo su cuidado ese poquito de bosque que tiene en su finca. Digamos en Pichindé, arriba, posiblemente en una familia con mucho, muy poquitos recursos económicos, porque no permite la utilización del bosque. Entonces esa platica va para ayudarle a esa persona a que mantenga ese bosque y no lo vaya a deforestar o a maltratar. Hablemos de metas. Usted nos decía detrás de cámara, y vimos recientemente en un informe de prensa que el IDEAM dio un informe sobre el estado de deforestación en Colombia. Paradójicamente el Valle del Cauca tiene esa tendencia a la baja. Es decir, no estamos en rojo, digamos, en el saldo de aumento de cobertura bosco. Hablemos un poquito de eso, biólogo. Nosotros iniciamos desde una estadística como un poco asombrosa. Digamos, nosotros decíamos que estábamos en una tasa de deforestación como de 3.500 hectáreas. Entonces uno se asusta con esta cifra, ¿no? 3.500 hectáreas de que irresponsablemente falta educación ambiental, falta de conciencia ambiental. O la gran paradoja del capitalismo, digamos que tenemos que tumbar árboles para producir más madera y más cosas de esto. Hoy el Valle del Cauca se ha puesto una meta y estamos por debajo de 1.000 hectáreas de deforestación. Pero eso no nos contenta, indudablemente, que tener, ojalá tengamos nada, o sea, que tengamos cero. Como el tráfico de la fauna silvestre, uno dice, pues la meta del año entrante es cero. Llegar a cero. Llegar a cero, es decir, pero eso lo logramos con todos ustedes, los que nos están viendo. La conciencia ambiental es fundamental y la participación de las comunidades en esto es fundamental. No es la autoridad ambiental, no es que la CBC esté aquí y la CBC esté allá. No solos, claro. Somos todos los que evitamos la pérdida de la biodiversidad y de ellas del bosque. Biólogo, aclaremos una cosa. La CBC, la gente a veces piensa que la CBC solo siembra el árbol y ya. Pero aclarémosle a la gente cómo es este tema del mantenimiento y de la inversión que realiza la CBC a la hora de reforestar. Primero, que nos guste. Segundo, regarlo, poder tener un sistema de riego. La temporada en que lo sembremos con una temporada de lluvia es importante y una bonito, así sea orgánico o de otro tema, una bonito para que la planta y cuidarlo y el amor por nuestra naturaleza, el amor y el cariño porque nuestro planeta sea cada día mejor. Mantenimiento mínimo por dos años de un árbol, ¿no? De mínimo dos años. Bueno, biólogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el informativo CBC. Sabemos que para usted fue un gran sacrificio venir hoy, pero muchísimas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También puede seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía de Telepacífico. Recuerden que en la CBC seguimos prometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!